Hazte un favor, Harleen. Aléjate de él. ¡No puedes renunciar! ¡Está despedida! No voy a dejar que se me pegue tu peste. ¿Qué? Oh, no te preocupes. Hay una muy generosa compensación. ¡Guazón! No, no, tú me vas a salvar al mundo. Yo me encargo. Más tarde me das las gracias, Harleen. ¡No! Otro éxito de Nexco. ¡Despierta, despierta! ¡Despierta, despierta! Tal vez Superman estaba en lo correcto sobre ti. ¿Quieres matarme? ¡Te quitaré esa sonrisa con mi cuchillo! Harleen, no. ¡Él iba! No puedo creer que otra vez cae en su juego. Él sabía exactamente qué hacer para que cayeras. No es tu culpa. Siempre lo hace. Ya lo superaste. Tranquilos, chicos. Está de nuestro lado. Resulta que él no. Cuídenlo bien y que esta vez quede encerrado. Eso sería lo de menos. Ellos seguirán causando problemas. Ve a buscar a Superman. Tengo algo para eso. ¡A la verdad! ¡Green Lantern! ¡Ayuda Wonder Woman! ¿En serio? Yo me encargo de estos dos. ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Tu cinturón de metal NTH. Entrégamelo. ¿La fuente de mis poderes? No lo creo. Te estoy dando una oportunidad. No quiero que se derrame más sangre. Muy tarde. ¡Vamos! Estás acabada, Hot Girl. Te superé. ¡Vamos! 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 No eres un guerrero. ¡Soy más que eso! ¡Vamos! 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 Ningún bien sale de adorar a un héroe. Estado. Circuito interno dañado en un 60%. Modo de vuelo fuera de línea. ¿Otra vez? ¿De qué me perdí? ¿La atalaya? Afirmativo. ¿Hay bajas? Todo el personal fue evacuado a salvo. Superman estaba en el radio del impacto, pero salió ileso. Está bien. Que la fortuna favorezca a los tontos. ¡Superman! ¡Tu tiempo se acabó! Llega en 13 segundos. Lo veo. Rango máximo de las armas 1.590. Armas apuntadas en 7 segundos. 5 segundos. Un segundo. ¡No! ¡Vaya en el sistema! 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 ¿Traicionó a quién? Yo te di paz. Tu paz. Tu paz. Es un chiste. No, 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 no. Los duplicados incitaron a la insurrección. Hay que suprimir a esta basura. La obstinación lleva a la anarquía. No podemos permitir que se esparza. Yo les di seguridad. Los protegí. ¿Acaso me lo agradecen? ¿Aprecian mi protección? No. Lloriquean. Se quejan. Se ponen del lado de los criminales. Si prefieren caos, yo se los daré. Metrópolis y Gótica, los voy a aplastar. Serán un ejemplo. Luego, encontraré la dimensión de donde vienen los duplicados. Ellos pagarán por interferir. Espera. ¿Ahora vamos a arrasar ciudades enteras? ¿A invadir mundos en otras dimensiones? ¿Algún problema, Billy? Bueno, ¿sí? ¿Es una locura? Ya es demasiado. El mundo del hombre es incapaz de autogobernarse. Nosotros pondremos orden. No. No. Tiene que haber un límite. Aún para nosotros. Especialmente para nosotros. ¡Siete! No podemos hacer esto. ¿Te volviste loco? Luis nunca hubiese... ¡Sus! ¿Alguien más? Cyborg, Raven, tomen el control de las transmisiones. Quiero que todo el mundo vea esto. Wonder Woman, Hawker, Adam, síganme. Sinestro, prepara las fuerzas terrestres. Lantern, Flash, que Doomsday esté listo. Llévalo afuera. Grondi hace hoyo. Grondi en tierra. Tenía razón. No es para esto que estamos aquí. Hicimos el trabajo. Eliminamos el delito. Billy no era un delincuente. Una baja de guerra. Una pérdida aceptable. ¿Aceptable? Me convencí a mí mismo de que estábamos mejorando las cosas. Pero no es así. Ya no puedo hacer esto. Se acabó. Quieres morirte. Esto no se puede acabar. Tal vez no para ti. Adiós, Hal. No te puedes ir. Barry, no me hagas hacer esto. Barry, no me hagas hacer esto. ¡Gracias! 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 Buen ejercicio, ¿no? Guarda aire, lo necesitarás. ¡Ah! ¿Qué? ¿Muy rápido? No me diste opción, Han. ¡Hey! ¿Qué le haces al señor jefe? ¡Rondy aplastará a Rojito! Ni siquiera lo intentes, Rondy. ¡Rondy! ¡Solo volcati! ¡SALOMO GRANDE! ¡SALOMO GRANDE! Ha sido un lunes. ¡SALOMO GRANDE! Una de doswear once delito. ¡HOMBRECITO A ENTRA EN MI GOLCILLO! LE VAS A NECESITAR SOY Corinthico. ¡Time para su misión! ¡Ahh...! ¡Kurik! ¡OH...! ¡Ahh...! ¡Ahh...! ¡AH...! Nunca me gustaron mucho los zombies. Hora de un desvío. Los que reuní aquí son la élite, los soldados más capacitados y valientes de este planeta. La de ustedes es una misión heroica, una misión que requiere que trasciendan su humanidad, que personifica los principios más altos de la Tierra Uno. ¡No! ¡Obediencia! ¡Orden! ¡Control! Pero aquellos que desafíen los mandos del alto consejero, serán ejecutados sin reparo o vacilación. Al tipo le encanta su propia voz. ¡Atención pelotón! ¡Fórmense! No lo creen. Muy bien, siniestro. Basta de charla. Sí. ¡Ya basta! Deserción, Flash. Mal momento, ¿no te parece? Tienes razón. Tendría que haberlo hecho antes. ¡¿Pues flash! O Раз, Borja! Más. Unión. Unión. ¡Unión. Unión. Deserción. Unión. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Los espaldas! Agradece a Atenea mi piedad. Crecer como preso debió enseñarte el valor de la piedad. Peñadura me enseñó una cosa. Mejor ser temido que respetado. ¿Femiskira? ¿Cómo...? Yo te traje aquí. ¡Tú! No tengo tiempo para que interfieras. Calma, por favor. Tenemos mucho que conversar. Quizá embrujaste a mi madre, dios de la guerra. Pero yo no toleraré tus mentiras. ¡Gracias! 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 ¡Niña tonta! ¡Cuida esa lengua! Volverás con Hades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!